¡Suscríbete! ¡No he hecho con las manos sino que con el corazón! También tengo ya salteadito el pollo, que a este pollo lo hice en dados, le agregué pimentón a lo último para que me quedara bastante crujiente, le agregué sal, pimienta y un poco de culantro o cilantro porque así es la receta. Tengo por acá ya agua, aproximadamente taza y media de agua, donde voy a diluir mi aliado del día de hoy, Maggi, una deliciosa crema de pollo, la voy a vertir absolutamente todo el sobre, voy a revolverlo por completo para que no me queden grumos y una vez que ya tenga completamente diluido este delicioso sobre de crema Maggi, vamos a agregarle, tengo por acá leche evaporada, vamos a agregarle casi que la media latita de leche evaporada, es más, le vamos a poner todo porque el día de hoy estos muchachos de la producción andan con un apetito señores que ustedes ni se imaginan. Desde que vine, lo primero que me dijeron, ¿y qué va a hacer el día de hoy? Chef, de comer, ¿se acuerda de nosotros? Me dicen. No, no es cierto, no es cierto, Peñita, no es para vos, es indirecta, así que no me hagas cara. Vamos entonces, una vez que ya tenemos completamente la crema, totalmente disuelta, va a tomar un espesor importante, recuerden que es una crema Maggi, y no va a dejarla de mover porque tenemos que eliminarle todos los grumos y también tenemos que integrar la leche evaporada, le pusimos casi la lata entera de leche evaporada, dejamos que reviente ebullición, o sea, que llegue arriba de los 100 grados y posteriormente, casi que estamos a punto de hacerlo, vamos a tomar lo que nos queda de este delicioso género que a mí me fascina realmente como lo es el culantro. La original es con cilantro, el cilantro es aquel género similar, son parientes, creo que son primos hermanos, del culantro, pero que son en forma como de florcita, ese es el cilantro, pero dicen que si uno no tiene mamas, con su abuela se consuela, y es lo que hice yo precisamente en mi cocina fusión el día de hoy aquí cocinando con vos. Vamos a darle vuelta. Vamos a ponerle un poquito más de temperatura, observen que rico, observen que rico, en unos minutitos, este delicioso plato casi, casi que está. Vamos a agregarle la mitad del culantro, vamos a bajarlo del fuego, y ahora viene la parte más interesante, que es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle un poquito de temperatura, y vamos a empezar a agregar los trozos de pollo que pusimos a saltear al principio, a sellar, y que salteamos con el pimentón y el culantro. Señores, esta crema Magui es una de las más ricas, una de las que más me gusta a mí, porque es la que tiene el género del pollo, es súper natural, es un aliado perfecto. Vamos a agregarle también todo lo que es el pimentón. Yo estoy ocupando un pimentón amarillo, usted puede ocupar un pimentón rojo o un pimentón anaranjado. Yo quise ocupar ese género, y vamos a revolver. Vamos a dejar que, recuerden que solo estaba sellado el pollo. Lo que vamos a hacer es que se termine de cocinar, y para el montaje vamos a conservar este poquito de culantro que tenemos el día de hoy. Échese la bailada sin miedo, mire qué rico. Mire, 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 muévalo, 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 muévalo. Miren, muévalo, muévalo, sin miedo. Mientras le damos temperatura a esto, por lo menos divirtámonos un rato. Vamos entonces a ya este pescadito, señores, ya está. Ay, si ustedes estuvieran aquí, no me dejarían ni siquiera montar este plato, porque está deliciosísimo, deliciosísimo. Yo tengo un plato blanco, donde vamos a montar estos deliciosos géneros, en este caso, vegetales, bastante crujientes, bastante ricos. Vamos a hacerle primeramente una camita con los vegetales. Recuerden que un plato se monta del centro hacia afuera. Vamos a ponerle una camita. Corremos un poquito. Los vegetales son los mismos que le dieron, saborizaron esta deliciosa, este delicioso, perdón, pilete de pescado. Este, en este caso, es un exquisito pargo. Vamos a hacerle una cama de vegetalitos. Esto me comentaba mi ascensor culinario, que en el hotel donde él trabajaba, era uno de los platos mayor, de mayor consumo. Decía que era por su sabor. Y no solo eso, porque como pudieron ver, yo no ocupé absolutamente nada de grasa para elaborarlo. Vamos a ayudarnos ahora con una espátula. Vamos por una espátula. Vamos a tomar el género principal con muchísimo cuidado. Aunque ya tiene una textura bastante adecuada, no se confíe. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de que usted monta el plato. Observen que rico. También lleva abajo, pero también arriba. Todos estos géneros saborizaron ese exquisito filete. Señores, tienen que hacer esta receta, tienen que hacer cosas novedosas, cosas bastante creativas, cosas ricas, y que no vayan a perjudicar tampoco a su presupuesto. Una receta súper deliciosa. Y quise hacerlo el día de hoy, dedicada a mi madre, la madre de mis sueños, la madre que siempre cualquier ser humano pudo haber querido. Es mi madre. La verdad que la amo con todo mi corazón. Mamita, gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar también Cocinando con vos. Vamos a conservar el resto. Ya casi, casi tenemos el otro plato. Aquí solo le faltan los toques finales. Y vamos con nuestra exquisita crema. La crema, lo que vamos a hacer, ya reventó ebullición. Vamos a montarlo creativamente, pero antes vamos a rectificar los sabores. Vamos a probarlo. ¿Qué tal quedó? Señores, ustedes tienen que hacer este delicioso plato que el día de hoy hicimos aquí en Cocinando con vos a nombre de las cremas de Maggi. Maggi es el mejor aliado, definitivamente, para hacer platos de esta índole. Maggi lo encontrás en todos los mejores supermercados del país. Es un aliado perfecto. Dentro de los elementos de Maggi tenés la crema de hongos, tenés la crema de marisco, tenés la crema de tomate, también la crema de espinacas, que es una de las mejores. Y para hacer esas salsas que sueñas, el mejor aliado definitivamente es Maggi. Y qué mejor manera también con Pollo Rico, el más rico y el más rendidor. Y fue el que me inspiró para decir, ¡RICO, RICO, RICO! Pollo Rico es el más rico, el más rendidor. Lo encontrás en todos los supermercados y mercados del país. Es un producto que le da muchísimo rendimiento a tu economía, le da mucho sabor a tu cocina. Y no solo eso, podés encontrarlo en todos los mejores supermercados del país. Vamos entonces a montar ya prácticamente el plato, la cremita, ya también la tenemos. Yo voy a ocupar un recipiente como este que tengo por acá. Realmente es una muy buena alternativa. Un televidente nos comenta que si podría ser simultáneo los dos platos, como plato fuerte, podría poner esto. Y como entrada podría poner la crema de Maggi. Perfectamente bien, calza súper bien. Es más, hay platos que ya lo traen integrado. Hay uno que se llama Mar y Tierra, que lleva pollo, lleva carnes, lleva marisco, y es bastante exquisito. Vamos a servir la crema de pollo que el día de hoy tenemos aquí en Cocinando con Voz. Y que, señores, queda deliciosísimo. Para días así, a veces que amanecen nublados, esta crema de Maggi, y uno no quiere cocinar así cosas tan sofisticadas, usted puede hacer un plato gourmet exquisito, con un aliado como lo es las cremas de Maggi. Yo se los recomiendo. Para mí, en mi cocina nunca faltan. Yo que hago banquetes, comida, en grandes cantidades. Cuando tenemos que hablar de salsas, lo primero que pienso es en Maggi. Vamos a pausa comercial. Al volver el día de hoy, vamos a comer riqui, rico, rico. Un plato delicioso hecho con amor para todos ustedes. Vámonos con esta cancioncita, ¿sí?